¿Este? ¿Estás solito? ¿Qué pedo? ¿Dónde estás, Nesquik? El cereal. Descansa en paz, amigo Trix. Que la fuerza te acompañe. ¡Ay, Rosita! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén contentos, que estén felices y sobre todo, sanos. Que estén contentos. 2020, año 2020. Está a punto de terminar este año que, pues, para muchos no fue tan bueno, para muchos fue bastante malo. Y estamos en diciembre, está a punto de terminar este año tan significativo, tan pandemioso, tan... ¡Ay, qué pedo! ¿Quién dejó? Alguien se estaba divirtiendo aquí, nenes. Y no invitaron. Muy mal, muy mal, chavos. Entonces, es diciembre, el último mes de este año. Y el 2021 viene con muchas promesas, muchas sorpresas. Pero no, ya no queremos sorpresas. Bañito al primero que diga, 2021, sorpréndeme. No, ya no nos sorprendas, ya estamos hartos. Entonces, resulta que en este año tan épico, pasó algo muy raro y muy interesante a la vez. Resulta que este año se aprobó una ley en la que los productos con alto contenido de azúcares, con alto contenido de grasa, esos que a nosotros nos gusta mucho estar comiendo y estar golosinando, van a tener ciertas restricciones y entre todas ellas hay dos más importantes o más significativas. Productos como los gansitos, como los pingüinos, como todos los pastelitos, como los cereales, todo lo dulce que podemos encontrar en la tiendita de las Kindle en el Oxxo. Ahora van a tener que estar marcados, si se pasan, de ciertos, cierta grasa, cierta azúcar, estos sellitos ya muy famosos, estos sellos, donde te indica que pues puedes comerlo, pero que te cuides, que no te pases de lanza. Ese es uno de las cosas. Que por cierto, a lo mejor también hacemos un video de estos sellitos. Si no me expliqué bien, que yo creo que no, lo revolví mucho. Pues que los productos que tengan más azúcar de la que debería ser, la que normalmente es recomendado para una persona o para un niño, tienen que estar marcados como símbolo de advertencia de que, hey, hey, está bien que comas, pero tranquilo, dale con calma. Entonces, esto, muchos de nuestros productos favoritos han sido atacados y marcados con estos sellos. Y pues esa es una de las reglas. La otra y la que nos cita aquí el día de hoy es que se dijo que se prohibirá que los alimentos con mucho azúcar, con mucha grasa, puedan tener animaciones, puedan tener dibujos, por lo tanto, no pueden tener mascotas en su producto, en su caja. Esto quiere decir que nuestras mascotas favoritas con las que crecimos, no sé, Melvin de los Chococrispies, es una marca de aquí. Pancho Pantera, Chocomir, bueno, creo que Pancho Pantera ya no estaba. Y Chester Chetos también, ¿cómo? O sea, Chester Chetos. Chester Chetos están riquísimos. Esa voz tan chida de Chester y pues muchas, muchas otras mascotas. El Tigre Toño, el Tigre Toño. El Tigre Toño chocó y se pegó, ¿dónde? En su carita. Entonces, sí, esto conmocionó a la comunidad, pues de los chaburrucos, como yo que crecimos viendo muchos y muchos anuncios. Entonces, ahora mismo, vamos camino al Soriana porque necesito comprar un pantalón que ya no tengo para las posadas. Bueno, ya saben que todo el mundo quiere estrenar. Voy a comprar un pantalón y aprovecharemos para darle una investigación si todavía nuestras mascotas están ahí porque circularon unas imágenes donde ya el Triggs y las azucaritas ya no tenían sus personajes. Espero poder conseguir aún una caja donde venga Tigre Toño. Vamos camino a Soriana. Está un poco lejos, pero para ustedes va a ser muy rápido. La neta, mi destino era Soriana, pero de pasada está el S-Mart. Para hacer un poco más amplia esta investigación, llegaremos al S-Mart y veremos qué cereales encontramos o qué personajes de cajas aún están ahí o ya no están. Así que entremos. Mientras venía caminando me acordé de otro personaje, el Triggs. ¿Sí se acuerdan de ese? El que no lo dejaban comer su Triggs. Los niños que decían, es que es solo para chavos. O sea, ya lo van a quitar y nunca le dejaron comer su cerealito. ¡Qué gachos! Miren, estos son los sellos que les decía. Exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas. Este es el sellito que lo identifica. Afortunadamente, pues la del Nito aún está aquí. Este muchacho tan afro. Qué bonito cabello. Y de este lado, pues aquí todavía está el Osito Bimbo. Aquí está el Osito, agradecido con el de arriba. No te has ido, pero te vamos a extrañar mucho. Ya estoy viendo y aquí sí está el Melvin. Este elefantito minimalista. No está tan chido como el original, pero pues aquí está aún. Y pues aquí arriba está el sello de las calorías. Pero muy bien, Melvin. Muy bien que tú estés aquí, aunque pues no eres el que conocemos. No puede ser, mafakas. No puede ser. ¿Dónde estás? No me acuerdo de la mascota de Nesquik, pero ahí claramente se ve que falta algo. Se ve un pedacito solo. Sí, como que nos acostumbraron tanto que haya monitos en las cajas que incluso el espacio. Este. Este, este. Está solito. ¿Qué pedo? ¿Dónde estás, Nesquik? Fruity Loops. Sam. Este pajarito aún no está muy bien. Fruity Loops. Recuerdo mucho de Sam. De mi infancia, porque yo no comía mucho Fruity Loops. Pero, pues aquí está. Qué bueno que estás aquí, Sam. Y esta rana. Rara de aritos. No la conozco. Pero, pues también ahí está. Pero lo que no está. Y lo más triste. Bajemos el tono de este video. Es. Trix. Esta casa. Esta cajita sola y triste. Con este fondo rojo. Sin nadie atrás. Trix. Espero que estés en un lugar mejor. Y donde estés. Si te puedan compartir el cereal. Descansa en paz, amigo Trix. Que la fuerza te acompañe. Sí que se puso algo tenso este vlog de cereales. Ya es como tu infancia desapareciendo. Pues estoy haciendo un poco dramático. Pero sí. Si es un sentimiento extraño. Que las cosas cambien. Y no vayan a volver. Chester Chetos. Ahí estás. Muy bien. No te ha sido. Riquísimos. Aquí estás. Y acá también en los Flaming Hot. Muy bien Chester. 26 pesos. Tu precio sí cambió. Pero tú sigues ahí. Igual de valioso. Miren. Este es el del Nesquik. Este es el conejito que faltaba en la otra caja. No lo recordaba. Pero bueno. Vemos que aquí en el chocolate en polvo. Aquí está. Y ya saben que les había dicho que Pancho Pantera ya no estaba. Aquí está. Solo que más joven. Más crecido. Mejor dibujado. Pero Pancho Pantera sigue aquí. Bien presente. En el Chocomiki. En el Chocomil. Muy bien. Bueno. Nos tuvimos que salir porque llegó alguien a decirme. No puedes grabar aquí. Si no vas a cobrar nada. Entonces. Ya salimos del Esmart. Ahí vimos algo. De lo que se adelanta. Hay algunas que ya no están. Como el Nesquik. Y del Trix. Pero algunas que ahí siguen. Entonces. Vamos camino al Soriana. Ahí está el Sorianita. Mientras estaba haciendo los Time Lapse. Y con la caminada. Me dio bastante calor. Pero cometí un error. Una novatada. Clásica. Que es. Que traigo el suéter solo. No traigo playera abajo. No me lo puedo quitar. Entonces. ¿A ustedes también les ha pasado ese pedo? ¿O nada más yo? Fábrica de tontos. Me les escapé. Vamos a Soriana. Vamos a Soriana. Vamos a Soriana. Al parecer si hay filita para entrar. Para que todos se chequen. La temperatura. Y que les ponga antibacterial. Antibacterial. Vamos a lo que nos truje chencha. A los cereales. Casualmente como que. Como que está en oferta. Como que sacaron todos. Los viejitos. Los que ya tienen el Tigre Toño. Para que se vendan. Entonces yo creo que son los. Más viejitos. Estos. Los que tienen el diseño del Tigre. Y estos son los más nuevos. Entonces por eso pusieron en oferta estos. Para que ya se vayan. A el señor Carlos V. Ahí está. Y de nueva cuenta en este lado. El Nesquik no está. Bueno aquí estaba. Como que en chiquito. Como que apenas lo iban a sacar. Ya lo ponía más chiquito. Y aquí. Se encuentra solo. Y triste. Me dan ganas de llevarme esto. Por el recuerdo del. Del cuiki. Se llama cuiki. Cayo. Que este cereal que. Muchos compramos cuando estábamos chiquitos. Incluso. Mi mamá nos hacía echarle. Pues. Plátano. Y a veces azúcar. Para que quedara más bien. Aquí vemos que el señor gallo. Continúa bien presente. En los cornflakes. O mejor conocido como. Todo México. Los cornflakes. Oh. No muchas azucaradas. No me acordaba de esta cebrita. Que es como que. La versión. Más económica de las azucaritas. Del Tigre Toño. Y aquí están. Los dos. Que eran competencia. Pues. Ahora tienen que estar unidos. Para seguir en las cajas. Azucaradas. ¿Ustedes las probaron? Bueno. Decidí llevarme este Nesquik. Con el pequeño. Quiki. Y al Trix. Al extinto Trix. De una vez. Compras. Hechas. Que fuga para la casita. Porque hasta para comprar. Dos cereales. Y un pantalón. Es. Un estrés. En esta temporada. Así que vamos para allá. Y para hacer comentarios finales. Y por qué no comer. Conflakes. Ya en casita. Ya estamos aquí. Ya tengo. Mis cerealitos. Dejado ahora la ventana. Porque está muy oscuro. Se cuenta. Que esta decisión. De quitar a los personajes. Con los que vimos. La infancia. Porque veías una caricatura. Y tenías que aventarte los comerciales. Tenías que ver publicidad a fuerza. Y esto le da un poco más de. Pues carisma. A cada producto. Pero se tomó la decisión. De que ya no existan. Más mascotas. Animadas. En los productos. ¿Esto para qué? Se supone que están tratando. O bueno. Están tratando de evitar. Que el consumo. De estos alimentos. Con mucha azúcar. Sea menos. Incluso en los niños. Entonces. ¿Cómo hacemos. Que llame la atención. Estas cajas. Menos para los niños. Que no llamen tanto la atención. A los niños. Entonces. Por eso. Que los. Los dibujos. Las caricaturas. Los personajes. Van a ser removidos. Poco a poco. Entonces. Ya no está Trix. Acá está muy pequeño. El conejo. Incluso dijeron. Que después. A lo mejor. Las cajas. Ya no iban a ser. De colores fuertes. Que a lo mejor. La tipografía. Ya no iba a ser tan llamativa. Y esto. Pues. Para lo que les dije. Para tratar de reducir. El consumo. De las comidas. Azucaradas. En los niños. Ustedes. Que le echan. Primero el cereal. Y luego la leche. O la leche. Y luego el cereal. Entonces. Chavos. Con esto nos despedimos. El bloque. Solo para chavos. Entonces amigos. Con esto nos despedimos. Que piensan. Está bien. Está mal. Que los personajes. Ya no estén. Les parece correcto. Es un golpe. Para la infancia. Escríbanme aquí abajo. Y pues. Un saludo a toda la banda. Que sigue viendo los nuevos videos. Estoy muy contento. Y pues. Nada. Búscanme en mi Instagram. Alex Villanue. Si ves. Si estás viendo uno de mis videos. Etiquétame. Y yo lo comparto. Y lo re-instagrameo. Así que. Nos vemos hasta el próximo video. Y. Ya se me está haciendo agua la boca. Entonces. Los quiero mucho. Y. Bye. Entonces si vas a ir. Fuga a la party. A ver si ganchamos unas morras fancy. Me tomo una Pepsi. De bolsa es la Jersey. Y en el exterior me ponen los misfits. Vin desde maja. Y tu hermana prepara leche con bananas en la licuadora. Ya no sé qué.